La aparición de casos de dengue hemorrágico en varias comunidades de este municipio se debe a que en los últimos años circulan en la región los tres serotipos de esta enfermedad, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande, Felipe Abarquerrera, al explicar la ocurrencia de casos de dengue hemorrágico en este municipio. Les habíamos comentado que el dengue desafortunadamente ya era un padecimiento no epidémico, sino endémico, que ya lo tenemos. De hecho, también les dimos la información de que de los cuatro serotipos que existen del virus del dengue, tres de ellos han estado circulando en toda la costa grande desde el año pasado. Actualmente tenemos el 1, que es el predominante, y que afortunadamente tenemos muy poquitos casos del tipo 3, que es el que se ha visto con mayor asociación hacia fiebre hemorrágica por dengue. Los casos que se han presentado siguen siendo menores. Sin embargo, ante la situación de nosotros, el reporte de algún caso sospechoso, sin esperar a que nos den la confirmación del cuadro, incrementamos las medidas que durante todo el año se han realizado y que se siguen realizando hasta la fecha, pidiéndolas a los familiares y amigos que son de los probables casos que intensifiquen las acciones de prevención, que son desde luego la limpieza de la casa, la limpieza de los patios, el tirar todos los cacharros que deshierven y fundamentalmente que tapen los sitios de almacenamiento del agua, porque ahí es en donde están los criaderos de los zancudos, que los mantengan tapados o si no los utilizan, que los volteen. Eso nos ayuda mucho más que llegar y colocar abate o hacer las nebulizaciones, ya sean intradomiciliarias o espaciales. Las nebulizaciones intradomiciliarias son cuando tenemos los casos sospechosos de fiebre hemorrágica o de fiebre clásica por dengue. Vamos, hacemos las nebulizaciones intradomiciliarias en las periferias de la casa, que serían a los sitios donde posiblemente pudieran emigrar los zancudos, que no van a más de 20 metros. Por otra parte, las fumigaciones espaciales son cuando tenemos una vigilancia entomológica que nos revela que la densidad de larvas es muy grande y sobre todo de Aedes aegypti. Ahí es cuando entramos y hacemos las nebulizaciones espaciales. Aquí les quiero yo recordar de que lo hacemos de una manera medida y sobre todo calculada para tratar de evitar los riesgos, puesto que los insecticidas todos llevan efectos secundarios. Y ello, para comunicárselos a todos los usuarios, a toda la ciudadanía, de que se deben de utilizar cuando la situación presenta un riesgo que pueda salir la situación de control. Afortunadamente, ahorita estamos todavía por abajo de los casos esperados. O sea, una cosa son los casos confirmados, los casos probables y los casos esperados. En los tres rubros estamos todavía por abajo de lo que fue el año del 2013. Sin embargo, no queremos esperarnos a que tengamos un repunte o que tengamos un brote epidemiológico para incentivar o incrementar las acciones. Si ustedes se dan cuenta, ya las nebulizaciones incluso se hacen a unas horas más tardías y también a horas más de madrugada. Y durante el día les pedimos que mantengan todas las medidas antidengue que les había yo mencionado. Tirar las llantas, tirar los cacharros, tapar los depósitos, para que en el día que es cuando el Aedes circula y desoba o pica, en ese momento ya sea más fácil controlar. El jefe jurisdiccional exhortó a la población a participar en las acciones con el fin de prevenir que aparezcan más casos de dengue en el municipio, por lo que destacó que es fundamental la intervención de la ciudadanía. Para Canal 6, Rodolfo Valades.